Hola mi gente, ¿cómo están? Si esta es la primera vez que estás por aquí y aún no me conoces, mi nombre es Elizabeth, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes, a que te suscribas en esta comunidad para que siga creciendo cada día más. Les dije que lo prometido es deuda y hoy comenzamos o terminamos, mejor dicho, la semana de la mejor manera y es con el videíto, como ya han podido ver ustedes, de los regalos de la revista del mes de julio que viene sorprendente con regalitos valorados en más de 25 euros, chicas. Así que esto está buenísimo, no te quedes tú sin ir al kiosco porque entonces te vas a perder lo que son las revistas. Y nada, aquí a lo que hemos venido y vamos a comenzar con la revisita que ustedes por aquí estarán viendo porque esta no estaba en mi kiosco, no estaba. Yo fui, me dormí, es para que les digo, eh, que si tienen que ir ustedes ya. Las revistas salieron ayer, yo fui hoy viernes tempranito y había unas que ya no estaban y pues otras que no se las habían traído al chico del kiosco. Aquí está, ustedes están viendo lo que es la revista Vogue, que está valorada en 5.95. Nos trae la cartera del verano en tres colores diferentes y una muestra del perfume Versace. Este en particular sí que estaba, pero la carterita no me llamó la atención a mí y yo dije, bueno, me voy a intentar llevar cosas este mes de la revista del kiosco, cosas que yo les voy a sacar provecho. No voy a comprar cosas, eh, eh, porque no, chicas. O sea, la cosa no está para estar comprando lo que no necesitamos, pero aún así por aquí les estoy dejando a ustedes imágenes para que ustedes se hagan una idea de qué es el regalito, de qué colores están y para que ustedes puedan ir. La revista Style este mes está valorada en 8 euros y ustedes están viendo por aquí. Nos sorprende porque viene con la revista del mueble y esa revista del mueble la verdad que es muy bonita porque nos da ideas de cómo decorar. Bueno, es una revista muy completita, así que si te gusta el tipo de organizar tu casa o te gusta pues tener ideas o refrescar las ideas, básicamente eso pues la revista del mueble. La verdad que es muy buena para eso y nos trae una ampolla de Marty Perf, algo así, creo que así es que se pronuncia. Ilumina e hidrata la piel y un bolso metalizado en dorado. Esto sí que no decía allí por cuánto está valorado, bueno, pero sea un caso, ustedes por aquí están viendo en cuánto está valorado lo que es esto. Y sí, yo me traje lo que es la revista Elie, esta sí que estaba y me cogí, me cogí las dos. Vamos a comenzar con lo que es la revista grande, se las muestro cómo viene. Le voy a quitar yo aquí todo lo que es la bolsa. Bueno, chicas, aquí tenemos lo que es la revistita, la revistita de la Elie, que la verdad que esta revista me gusta mucho. Y así como para las tardes darle una ojeadita y ponerte al día de muchas cosas, nos trae en la portada a lo que es a Raúl Alejandro y Bruma Marquesín. Aquí está la portada, estas dos bellezas que nos trae por acá. Y en la contraportada pues nos trae esta modelito que no dice por aquí cómo se llama. Y solo abrir, mirá lo que nos trae, nos trae una muestra y esta es una muestrecita, así un polín grande. Los bien beneficios dice para lo que es el método Curly de Uniguan. Así que este de Revlon, que este es muy bueno. Si no hemos utilizado este para protección de lo que es el cabello, para cuando nos hacemos, pasamos la plancha o secadora, es muy bueno este. Así que mira, esta es una muy buena muestra, eh. Así que mira, para ahorita si se va a salir de viaje o algo, estas muestrecitas, la verdad que van a venir de maravilla. Y aquí te deja, aquí te deja una imagen, el antes, cómo tienes el cabello y cuando te pones el tratamiento este, pues te lo deja por aquí bien hidratadito. A ver si lo has visto, vamos a ver que si nos trae algo, otra muestrecita de algo. A ver, a veces son generosos y nos ponen otras cositas, pero parece que en esta ocasión, pues no nos traen más, chicas. Además, el secreto de la juventud, nos trae aquí como un relato del secreto de la juventud. Descubre, dice, la tendencia a invertir esfuerzo y recurso en estimular, con runo de los activos cutáneos más valiosos para el beneficio de un aspecto subliminado por más tiempo. Colange Banking. Así que eso nos trae, ¿qué más nos trae? Vamos a ver, otra muestrecita de algo que nos puede traer. Pues no, de momento parece que no nos trae y nos trae, no, no trae más. Así que esta es la revista LG, así muestrecitas que yo les pueda decir, no trae, pero sí que trae mucho contenido para que nosotros podamos leer y podamos ponernos al día con ciertas tendencias de ciertos looks que nos hace por aquí. Por ejemplo, de menos es más, aquí, mira, nos dice looks que podemos usar. Y bueno, belleza, dice, apúntate al Colange Banking, viajes de Ibiza, Sri Lanka, donde el sol te lleve. Shopping, tejidos naturales, tonos tierra y vestidos soft. Así que esto es, chicas, por aquí. Y el bolso, mira el bolso, este es el regalito que venía, la verdad que está súper chulo, mira, está muy bonito. Me gusta, pues mira, así cuando, si vamos a la piscina o vamos a la playa o bueno, o a hacer algún recadito, mira, está súper chulo. Viene en cuatro colores, vienen en naranja, azul marino y azul clarito. Y este, es que esto yo no lo veo naranja, esto yo lo veo que es un amarillito, así que para mí serían cinco colores. Este, naranja, azul marino, azul clarito, rojo y este que es el amarillito. El tamaño, no sé, el año pasado creo que yo me cogí uno en azul y me da la impresión como que era un pelín más grande. Era como más estilo playero y este, pues mira, tiene doble asa, lo puedes llevar así con el asa esta a la mano o con el asa esta así colgando. Así que estos están súper chulos, este bolso de lo que es la revista LG. Y lo que es la revista, siempre la LG, pero lo que es la Pocket, está valorado en $2.50. Viene lo mismo, la portada nos trae lo mismo. Este es tratamiento más deseado, nos dice por aquí como lo que es el Olaplex. Vamos a ver si nos trae por aquí adentro alguna muestrecita extra de algo. Parece que no nos trae una muestra. No nos trae muestrecita de nada. No, no nos trae. Y lo que sí nos trae son dos revistitas. Uy, esta parece, no sé, da la impresión como que se haya, como que se haya derramado. Pareciera, eh, pero no está abierto esto ni nada. No está abierto. Así que nos trae dos mascarillas que están valoradas en $3.00. Así que aquí están dos mascarillas, el Peli y el iluminador. Aquí está, dice. Así que dos mascarillas, estas que para ahorita, para verano, para cuidarnos nuestra piel. Viene genial, chicas. Esta revista, la verdad es que están súper buenas. Así que correr al kiosko. La revista Clara, la Clara esa no estaba en el kiosko. Es que ya les digo yo, ya les digo yo que no estaba en lo que es el kiosko. Pero vamos a ver, dice la revista Clara, pero ustedes la están viendo por aquí. Eh, nos trae un bolso a elegir de cuatro colores diferentes y un producto de Frenchly Golden. Creo que así es que se dice, si no, pues ustedes me corrigen. Igual imposible porque sé cómo se escribe, pero no cómo se pronuncia. Frenchly Golden Radiance Aceite, Aceite de Cuerpo, Glow, es una edición de Aceite de Cuerpo. Cada producto está valorado en más de 14 euros. Y como nos trae también lo que es el bolso. El bolso, chicas, en cuatro colores está el bolso. Ustedes están viendo imágenes por aquí. Más lo que es el Frenchly este, estos aceites para, pues como para darnos ese tono de glow en lo que es el cuerpo. O un tonito así como más radiante. Estén valorados por más de 25 euros los dos. Y la revista nos cuesta 9 euros. Así que si a alguna de ustedes les interesa, pues correr al kiosko. Porque la verdad que merece muchísimo la pena este. La revista Cosmopolitan, esta sí que la tengo. No, esta no, esta no, esta la querí ya. Y voy a ir por ella, pero no estaba ahí en el kiosko. La revista Cosmopolitan nos trae 5 novelas diferentes que ustedes creo que por aquí lo están viendo. Ustedes pueden elegir la que más les guste. Y trae lo que es una muestrecita del perfume de Ángel Chaser. Y el regalo está valorado en unos 19 euros. Son regalazos. Imagínense, la revista les está costando 3.95. Y el regalito está valorado en más de 19 euros. Así que a correr por este regalo, chicas. La Cosmopolitan, esa sí que la tengo por aquí. La Cosmopolitan. Está por aquí la Cosmopolitan. Yo sé que este regalito que yo cogí esta vez sale, creo que cada dos por tres en las revistas. Pero yo no lo había, no lo había cogido. No como me llamaba la atención. Pero digo, bueno, lo vamos a coger. El regalo está valorado en más de 20 euros. Es un buen regalo. Nos trae una mini plancha de viaje. Y una muestra del perfume Ángel Chaser. Creo que así es que se pronuncia. Y también puedes elegir una bolsa de tela o un llavero. Pues yo, la bolsa de tela, la verdad es que ni siquiera me percaté de que si estaba en el kiosco o no estaba en el kiosco. Porque yo ya llevaba en mente que quería lo que era la plancha. Y está valorado por 2.95. O sea, lo compré por 2.95. Y si tú la compras en cualquier sitio, pues te va a costar más de 20 euros. Así que creo que esto es un súper regalo. No sé si hay en más colores. Ahí estaba nada más en blanco. Así que mira, para hacerte, si tú ya te vas de viaje, ya llevas el pelo ahí un pelín sequito. Y pero te quieres hacer algo más. Pues aquí tienes lo que es la planchita. Y la verdad que está súper bien. La vamos a ver ahora. La revistita chica, la verdad que viene súper completita. Me gusta como viene. En la portada nos trae a Dulceida y Alba Paul. Nuestro lema es amor y libertad. Allí posando con esa panchita tan preciosa. La guía definitiva de cómo entender a los hombres es que de alguna manera, pues no lo sé. Aquí dice que la hay. Un nuevo skin card, trucos y productos para tener una buena piel. Deja de autosabotearte y logra tus metas. Eso está muy interesante. Quiero ser millonaria. Copia los tips de los ricos. Ay Dios. Así que imagínense. ¿Cómo entender a los hombres? ¿Te quieres hacer millonaria? Pues nada. Cómprate la Cosmopolitan. Y aquí te va a dar ideas de cómo poder hacerlo. Me gusta mucho. No sé si es el color, las hojas. No sé. Oles de placer. Aquí nos dice la gota refrescante. Nos dice que la fiesta no decaiga con el aumento de las temperaturas. Lleva este tipo de labios jugosos. Dice por aquí. Mira, aquí está. Aquí te dice cómo ponerte los colores así más impresionantes. Los regalos de la revista. Por aquí nos dice. Bueno, si te suscribes. Aquí están los regalitos. De cuáles son. Si te llegarás a suscribir. Para una piel radiante y buenas vibras. Aquí está lo de ritual. Por ejemplo, miren lo de ritual. A mí me gusta mucho lo de ritual. Y aunque yo no haga video de la revista. Porque no compro así muchas revistas. Pero cuando sale lo de ritual. Sí que voy a los quiocos a cogerlo. Ya no estaba. O sea, eso fue pan caliente. Como dicen por ahí, chicas. Fue un pan caliente. Ya no estaba. Por eso les digo. Corred a los quiocos. Para que no te quedes sin. Sin lo que tú necesitas. De lo que son los quiocos. Las cositas de la revista. Los regalitos de este mes. Así que mira. Esta revista. La verdad que está muy completita. Me llama la atención. De los temas que trae aquí en la portada. Deja de sabotearte. Y logra tus metas. Y quiero ser millonaria. Y vamos a copiar los tips de los millonarios. ¿Qué les parece? Y la planchita chica. Pues bueno. Una planchita práctica. Que viene aquí con lo que es su estuche. Y bueno. Mira. Te da para hacerte un flequillo. Si ya tienes el pelo. Pues aplanchado. Terminártelo de hacer. Así que nada. Yo les voy a estar contando. La verdad. Qué tal va esta plancha. No tengo ni idea. Si alguna de ustedes la tiene. Y es un fraude total. O de verdad va bien. Pues mira. Dejármelo en comentarios. Porque ya les digo. Sé que esto es un regalo viejo. Sé que este regalo aparece en muchas ocasiones en la revista. Pero yo no lo había cogido. Lo cogí hasta hoy. Y está valorado en más de 20 euros. Y pues. Pues eso. Ha costado una nada. Y luego viene aquí. Lo que es. La muestrecita. De la colonia esta. De. Ángel. Ángel Schaesler. Creo. Y si no es así. Pues ustedes me disculparán. El aroma. Vamos a ver. Qué tal es el aromita este. A ver si no se va con una sola. Es como floral. Es como floral. No personal. No me gustan las cosas. Así como tan florales. Y así. No me llaman la atención. Y bueno. Esta es la otra muestrecita. De lo que era la cosmopolitan. También puedes elegir. Entre la bolsa de tela. Así que. Echar un ojito por ahí. Y te puedes llevar. Lo que es el llavero. La revista. Woman. De julio. Esa. Me ha encantado. La verdad. Porque creo que esto es algo. Que se le va a sacar provecho. Te viene. En esta presentación. Así. Vienen dos cositas a elegir. Que es uno. La leche solar. Y el otro. Que esta. Esta está por aquí. La leche solar. Para que tú la puedas ver. Y la otra. Es. Lo que es como. Un aftershave. Creo que así. Así es que viene. Y si. De aloe vera. Y si no. Pues tú por aquí. Lo estás viendo. El precio de. La revestita. Woman. En cuanto está. El precio. De. Dos veinte. Creo. Si no. Vamos a ver. Si. Y. Bueno. Creo que esta. Esta. Esta leche solar. Viene bien. Hombre. Estamos en el verano. Vamos a solear. O aunque no vayas a la playa. Aunque no vayas a la piscina. Pero el sol está como más fuerte. Como más candente. Pues nada. Hay que usar protectores. Entonces. Trae la leche solar. Vitamina E. Aloe vera. Y no grasa. Y es cincuenta. Lo que es la protección. Esta es la marca Bonde. Creo que esta es la marca del día. Y está valorada. En cinco euros. Así que mira. Ya está por aquí. Luego te trae lo que es la revistita. Lo que es. La pocket esta. La grande no la cogí. La grande. Vamos a ver. ¿Qué traía la grande? La grande trae. Dice. Cuatro modelos diferentes. De. La chica esta. De. Creo que son unos neceseres. De la influencer. María. María. Algo así. No me acuerdo. Como se llama. Y trae una muestrecita. De lo que es. De la Olaplex. Esa no estaba. Y si. Bueno. La verdad. Y si no. Y si estaba. Pues ustedes por aquí. Ya les estoy yo. Dejando. Una imagen. Porque no. Ahora mismo. No recuerdo. Si estaba en el kiosco. O no estaba en el kiosco. No me recuerdo. Pero bueno. Creo que a esto. Se le voy a sacar provecho. Neceser. He comprado neceser. En otras ocasiones. Que he cogido. Revistas. He cogido neceseres. Y bueno. Y tantos neceseres. Que hay por ahí. Pues no. Esta vez les digo. Quise coger cosas. Que realmente. Voy a necesitar. Las revistas. Este mes. Chicas. Vienen un poco pobres. No nos traen muestrecitas. Yo no estoy viendo muestrecitas. No sé. Mirar los colores. Los colores en tendencia. Esos colores naranja. Ya saben ustedes. Que nosotros vamos a los. A las tiendas. Y vamos a ver. Lo que son. Pues las tiendas. Y miramos mucho. Lo que es. La tendencia de colores. Es. Hay mucho color verde. Mirar los trajes de baño. Que preciosos. Así que bueno. Chicas. Estas revistas. Mira. Un tiempito. Que tú estás en casa. Que no quieres ver televisión. Que no quieres hacer. Qué sé yo. La verdad. Que distraen mucho. Lo que son las revistas. Y también nos dan ideas. Y aparte. Si leemos también. Pues nos ayudamos. Nosotras mismas. Con lo que es. La mente. Así que esto. Me parece genial. Esto sí. Que está en los kioscos. En mi kiosco. Estaban los dos. Estaba la leche solar. Y estaba. El after. ¿Sí? Esto que le digo. Eso. Sí. Creo que es. Creo que así. Era que se llamaba. Si no. Ustedes lo están viendo por aquí. Pero bueno. A lo que yo le iba a sacar. Más provecho. Chicas. Era a esto. ¿Qué otra cosita. Tengo por aquí. Lo que es la revista. Telva. La pocket. Esta. La telva. A mí me gusta. Regalo. Dice. Un regalo. Del cabina. Ampoya. Afecto flash. Ayuda a combatir. Los signos de la fatiga. Y de la edad. No he gustado. Yo. Nunca. En la vida. Esta marca. Me llamó la atención. Y por eso la cogí. Es una botellita. Que de 2 ml. O sea. Es una nada de nada. Pero bueno. A utilizarla. A probarla. Y a ver. Qué tal le cae a la piel. Y así que. La revista. Esta. Y la revista. Está valorada. En 1.99. El regalito. Pues el regalito. Está valorado. En 1.20. O algo así. Creo que está valorado. El regalito este. Porque es que es una nada de nada. Y te trae un descuento. Si tú vas a hacer alguna compra de la marca. Pues te trae un descuento. De un 25%. De un 25%. ¿Qué nos trae aquí? En la portada. Hay. ¿A quién nos trae? ¿Cómo se llama? Esta chica guapetona. Pues. No sé. No me dice por aquí. ¿Cómo se llama? O yo no lo veo. O no lo sé. Pero bueno. Esta es la portada. Chicas. De la revista. Ya saben. Ustedes. Así como soy. Chicas. Así como les hablo. Yo así soy. Yo aquí no les estoy. No van a ver ustedes. Una lista. Que no es. Yo soy. Tal cual soy. Y ya está. Si no sé. Cómo se llama aquí mismo. Pues no le voy a poner otro nombre a la mujer. No la voy a bautizar yo con otro nombre. La revistita esta. Les voy a decir. Que en lo personal. La compré. Por probar esto. Pero la Telva. Es una de las revistas. Que a mí. No me llama mucho la atención. Mira. Que les he dicho. De ahí. De varias. Que tú las puedes leer. Que pueden sacar algo. Pero no sé. En lo personal. La revista. Telva. No sé. No me gusta. Así como. Como. Que mucho. Mucho. No. No me gusta. Chicas. Así que nada. Esta es la revista. Y la muestrecita esta. Que nos trae. Que esta es una ampollita. Aquí está. Lo que es la ampollita. Así que bueno. Vamos a estarnos. Vamos a estar utilizando. Lo que es esta ampollita. Y luego aquí. Te trae el código de descuento. De un 25%. Si se va a comprar. A la. A la. A la marca. Si compras. Lo que es la marca. La Marie Claire. Que nos trae la revista. La Marie Claire. Está por 2.99. Esta es otra revista. Que si me gusta a mi. Me gusta mucho tener. Lo que es esta revista. Y este mes. Creo que viene bastante completita. Completita. Digo yo. Ya les digo yo. Para gustos colores. Miran. Esta. Aquí viene lo que es la Marie Claire. Mujeres del campo. Contra el cambio climático. Lo mejor en protección solar. Rincones de ensueño. En la costa azul. Belleza. Como utilizar el retinor. En el verano. La base del maquillaje. Perfecta para cada piel. Entrevistas con Paolo Robertsi. Más King Gutiérrez. Sumérgete. Sumérgete. La moda de baño al estilo. Así que aquí. Me gusta esto. La mejor protección solar. Y. La va. Y cómo utilizar el retinor. En el verano. Así que aquí está. Lo que es la portadita. Que nos trae por aquí. Mira. Algo aquí interesante. Buena cara. Más luz. Vícete. Mirada. Bueno. Y aquí nos dice. Más o menos. El maquillaje que podemos utilizar. Si tenemos. Si estamos. Si con pecas. Dice. Las pecas vuelven. Al considerarse. Como sinónimo. De buena cara. Así que mira. Aquí hay. Para gustos. Colores. Chicas. Así que esta revistita. Esta. Está muy buena. Y el regalito. Me gustó. Porque este es un agua micelar. Que está valorada. Mira. Es un agüita micelar. De cuánto es. La agüita micelar. Esta. De 100 ml. Agua micelar. Con aceite de argán. No grasa. Acto. Para pieles sensibles. Y así. Aquí. Aquí está. Mira. El agüita micelar. Y está valorado. Eh. En. 1.50. En 1.50. El agüita micelar. Chicas. Estos han sido. Mis compritas. Las revistas. Ustedes han podido ver. Que he comprado de las revistas. Espero que les haya gustado. Contarme. Si ustedes ya fueron al kiosco. Que fue lo que compraron. Que más les ha llamado la atención. Decirme. Por favor. Como. Va. Lo que es la plancha. Porque. Honestamente. No la tengo yo para usar. Ahora. La verdad que no. Pero así que. Decírmelo. Ustedes. Cómo. Cómo va el asunto de la plancha. Dejármelo en comentarios. Que Dios les bendiga. Besitos. Bendiciones. Que pasen un feliz. Una noche de verbena espectacular. Que es el domingo. Que pasen ese San Juan hermoso. Pero. Recuerda. Que el día 24. Nos estamos viendo nuevamente. Así que nada. Besitos. Bendiciones. Que papá Dios te bendiga. Y que te conceda todo eso. Que tú deseas. Hasta pronto. Hasta pronto.